¿Y qué me dices de los 20 dólares que me debes? Ah, sí, yo lo tengo 10. Toma 10 y te debo 10. Gracias. Oye, Mouto, ¿tú estás debiéndome 20? Ten 10 y te debo 10. Ah, tú estás debiéndome 20. Aquí están 10 y te debo 10. Aquí están los 10 que te debían. Aquí están tus 10. Aquí están los 10 que te debían. Ahora sí, todos pagados.